Casa Magni, Pinge Point, Nueva Gales, Australia, 1982-1985 Glenn Murkut, actor en lo que él llama funcionalismo ecológico, diseña hábitats ecológicos en armonía con el clima y el paisaje, utilizando materiales simples como el metal, madera, vidrio y ladrillo, para diseñar una casa que cumpla con las características de su sitio. Esto a menudo comparte un plano rectilíneo y entra en continuidad con las líneas del paisaje. Puede pasar horas analizando cómo soplan los vientos y los ángulos de la puesta del sol. Pinge Point, Nueva Gales, es un lugar con vientos muy fuertes provenientes del océano. Cuenta con periodos muy lluviosos, pero también con periodos de clima cálido, por lo que Murkut buscó adaptarse a esta zona. Los propietarios usaban este terreno para acabar los fines de semana, por lo que solicitaron una casa con la ligereza de una tienda de campaña. Mies Van Der Rohe fue una influencia temprana para Murkut, pero mientras que los diseños de Mies son universales, los diseños de Murkut son respuesta a condiciones específicas, sobre todo al clima. Él señala que al igual que los humanos que cambian de ropa de acuerdo al clima, un edificio debería ser lo mismo. Al observar con detenimiento el terreno y teniendo en cuenta las condiciones climáticas, Murkut realizó este diseño con un techo ondulado, que da la apariencia de un ave en pleno vuelo. Ese diseño ayuda a recolectar el agua de lluvia. A la derecha podemos ver la sección de la fachada sur de la Casa de Magni, destacando la solución de cubierta y el cristalamiento fijo superior. A la izquierda tenemos una vista interior de una de las salas de estar. Destacando no solo la forma de la cubierta y canaleta de aguas de lluvias, sino también la equilibrada distribución de luz natural. La Casa Magni se extiende sobre una loza de hormigón aislada de 6.48 x 44.8 metros. Su estructura de acero tubular se encuentra anclada. Este bastidor metálico de 0.152 metros del portal permite crear un sistema estructural ligero y económico. El techo sobresaliente no es un mero gesto arquitectónico. Es una cubierta con el ángulo preciso para dar sombra a la pared de vidrio de la fachada norte durante el verano, pero que deja entrar el sol de invierno, cuyos rayos rebotan en el techo interno llenando la Casa de Luz. Bajo las ventanas fijas de vidrio, la pared está hecha por paneles de vidrio corredizo cubiertos por lumbreras ajustables. Al otro lado, la pared se divide de manera similar en una zona alta y baja, pero en este caso la zona baja es sólida y revestida de planchas de acero corrugado. La fachada norte está completamente acristalada hasta el techo, alcanzando los 3.378 metros. Este detalle es de las ventanas, las cuales son operadas por varillas con un canchillo al final. La unión entre las láminas de vidrio tiene una capa de silicona, las cuales producen un aislamiento térmico. Están tejidas en un marco de aluminio emparejadas con un parte luces en forma de T. Clem ve las planchas de acero corrugado como un eco horizontal del paisaje australiano, reflejando el cielo y la tierra en una superficie resplandeciente. Trabaja con hormigón, madera, piedra, ladrillos y vidrio, combinando belleza y armonía y logrando además una inserción amable del hombre en el medio ambiente. Sus estructuras parecen flotar en el paisaje y tocar suavemente la tierra. En la fachada sur vemos horizontalmente una losa de hormigón y verticalmente, hasta el 2010, se componía de mampostería de ladrillo que funcionaba como un aislamiento al edificio frente a los fuertes vientos del sur. En la parte superior tiene un docel inclinado que deja entrar la luz, y en la parte exterior su revestimiento es de planchas de acero corrugado. La fachada norte se compone de una puerta corrediza a la mitad de la fachada. Las mamparas interiores también son una ruptura realizada hasta el 2010. El techo se fija con una sección de acero tubular en forma de V para resistir vientos, y también están soldados a zancas y atornillados a los ventanales. El techo galvanizado de acero corrugado descansa sobre paneles de metal que se apoya en tres tubos de acero doblados dentro de las placas de padur curvadas. La forma del techo permite recuperar el agua de lluvia que fluye a través de las columnas en los extremos del anillo central. Gracias por ver el video.